Hola mis amores, buenos días a todos. Hoy les traigo unas recetas que son bollos chinos o empanadas chinas, como se le llama, que esta misma masa se utiliza para hacer el pan chino. Después les voy a hacer también la receta del pan chino que queda riquísimo a vapor. Vamos a utilizar nuestra vaporizadora, pero si no tienen lo pueden hacer con el que tengan en casa de metal, los que vienen con la hollita de arroz, también se puede hacer, ok? Entonces, siempre vamos a utilizar mitad de agua por cantidad de peso de harina. O sea, si tenemos 300 de harina, 150 de agua, ok mi gente? Y yo puse aquí 250 de harina multiuso y 125 de agua, ok? Entonces, esto lo que vamos a hacer, que lo vamos a ligar, ahí con el agua, los 125 y con el azúcar, ok? Y vamos a revolver la levadura. De levadura tenemos, se puede utilizar de levadura seca unos 3, 4, 4 gramos, más o menos unos 4 gramos. Y de levadura, de esta de panadero de toda la vida, se puede utilizar unos 10 gramos, ok? De azúcar, yo le puse 2 cucharadas. Ok mi gente? Y de aceite también tengo como 2 cucharadas de aceite de oliva, el cual se lo vamos a incorporar aquí ahora también. Que el agua esté tibiecita, ok mi gente? También vamos a utilizar esta carne de cerdo. Esta carne la venden aquí ya como sazonada así, miren, pegajosita. Que esa es la auténtica, pero si no la encuentran en la carnicería, podemos utilizar la de puerco, verdad? Que tenga así bastante mantequita así, verdad? La grasita. Y nada más que terminemos con la masa, le voy a ir diciendo que es lo que vamos a utilizar para echarle a la masa, a la carne picada o la carne molida de cerdo. Que es lo que vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a poner ya lo que es el aceite también. Revolvemos un poco. Para agregarlo ahí ahora en el bol. Vamos a echarle un poquito de bicarbonato, una cucharadita ahí en la harina. Ok mi gente? Déjenme buscarla. Vamos a ponerle un poquito aquí. Así, miren. De bicarbonato. Yo hice poquito, yo hice poquito, verdad? No hice una cantidad tan... Y esto se lo vamos a agregar ya ahí. A nuestra harina. Y lo que vamos a hacer es... Esto se debe hacer con la mano, ok? No con máquina. Es para que lo sepa. Es un pancito que queda suave o empanaditas como le llaman. Queda muy suavecita, muy rica. Como si fuera la masita del pan. No tiene corteza. Y ahí vamos a amasar así un poco. Esto no lleva un amasado fuerte, como digo yo. Entonces, amasamos aquí por unos 5 minuticos a 7. Que veamos que la masa esté lisa. Esto es rápido, miren. Ustedes ven que ni se pega. Entonces, voy a estar amasando un poquito más. Y ya regresamos, mi gente. Para que no se nos haga tan largo el video. Bueno, mis amores. Vamos a poner aquí mismo. ¿Ven? Una masa que está suave. Una masa que está suave. La hacemos así. Y... La ponemos ahí. Y vamos a dejarla tapadita. ¿Verdad? Vamos a dejarla así tapadita dentro del horno. Dentro de la microbele. O en un lugar así que esté templadito. ¿Verdad? Por 40 minutos. Bueno, mis amores. Miren. Estoy aquí ya para decirle que es lo que... Lleva la carne. O lo que le voy a poner yo. Le vamos a poner un poquito de sal. Pero solo un poquito. Porque esta carne también viene un poquito sazonada. Así. Solo un poquito. Ya. No le voy a poner más. Pero ustedes sí le ponen a su carne. Si la compran y no está sazonada. La prueban. Si está muy saladita, pues no le pongan. Y si le hace falta, le ponen. ¿Ok? Le vamos a poner todo. La jierbita, bueno. Lo que es el cebollino o la cebolleta que le llaman. Perejil. Menta. Si tienen cilantro también, le ponen un poquito de cilantro. Ok. Aquí puse. Una cucharada. Una cucharadita, perdón. De jengibre. Con un diente de ajo. Solo media de pimentón picantico. Una de cebolla en polvo. Y una de cilantro en polvo. ¿Ok, mi gente? Ok. Le vamos a poner un poquito. De salsa de ostra. O si tienen la salsa jousin, como le llaman. Así, solo un poquito. Le vamos a poner una cucharada de vinagre de arroz. Racita. ¿Ok? Raza. Si no tienen vinagre de arroz, pues un vinagre de sidra. También le pega mucho. Le vamos a poner un poquito, casi una, no completa, así, de salsa de soja. Le vamos a poner una de vino de arroz. Si no tienen vino de arroz. Si no tienen vino de arroz, pues entonces una que se parezca a un vino blanco. Que se parezca. ¿Ok? Que tenga, que sea un vino blanco medio. ¿Ok? Ni seco, ni dulce. Como digo yo, la mitad. Y esto lo vamos a unir. Le podemos poner un poquitico de agua. Solo un poquito. Una cucharada. Una cucharada. Lo pueden hacer un poquito más aguadito, como digo yo. Que sea como más pastoso. Así que entonces, mi gente, lo dejamos reposar ahí. Y, gente, ustedes saben, espérense, que se me había olvidado, eh. Antes de cortar el video. Unas gotitas de aceite de sésame. Aquí de carne habrá unos 150 gramos, más o menos. O 100. Sí, 150. 200, por ahí. ¿Ok, mi gente? Bueno, entonces ahora lo dejamos reposar, mi gente. Y ya regresamos ya. Bueno, mis amores, miren. Después, pasado de 40 minutos. Vamos a poner un poquito de harina. Y miren qué blandita está y qué rica está. La verdad. Ahora vamos a picar más o menos. Tres dedos, más o menos, así. Y vamos a hacerlo. Y vamos a poner un poquito de harina. ok, cuando lo vean así entonces pues echamos y lo que hacemos es que cogemos aquí así y ahí y así esto no me va a salir como a lo chino pero bueno algo es algo algo es algo como digo yo mi gente ok y entonces lo que hacemos es que cerramos como estilo de un patico como le llaman ellos no es una cosa que me va a salir perfecta pero bueno y así seguimos sucesivamente ok mi gente así que hasta ahora amores miren ahora yo los dejo reposar la verdad que no me salieron tan bellos les voy a decir la verdad es mi primera vez porque yo lo que hago es el pan chino que es con la misma masa y después bueno le voy a hacer la recetita solo se le echa después en el medio de la masa un poquito de aceite de ajonjolí se enrolla y se hace por pedacito y se hace ahí ok pero bueno este fue el último que hice bastante bien me quedó y este el antepenúltimo el primero me quedó fatal pero bueno mi gente eso es así hay que para aprender hay que sacrificarse y ver como queda entonces vamos a poner vamos a dejarlo reposar aquí por unos 10 minutos ok de 10 a 15 minutos mis amores miren ya ha pasado de 10 a 15 minuticos cerramos y ahora si no se puede abrir ok encendemos el fuego y le vamos a dar 15 minutos mis amores ya pasaron ya los 15 minutos vamos a apagar el fuego y vamos a despacito miren como creció este pan y vamos a dejarlo así ahora un poquito abierto vamos a mantenerlo así un poquito abierto y vamos a dejarlo por 5 minutos bueno mis amores ya pasaron los 5 minuticos pues vamos a ver como quedó coge este color también por la textura por lo que yo le eché adentro miren oye bastante bien me quedó mi gente para hacer la primera vez vamos a coger solo uno y bueno voy a abrir otro aparte vamos a abrir ahí ustedes ven ok esto se acompaña también con un poquito de aceite balsámico también le podemos echar un poquitico de unas gotitas así de aceite de de anjonjolí y un poquito de soya si ustedes le apetece pero yo no le voy a echar soya o si no salsa juzín también que yo tengo aquí le vamos a echar un poquito solo un poquito es este para que la vean ok mi gente vamos y vamos a abrirla a ver como quedó mi gente pues miren es igual que un pan mis amores es igual que la masa el pan es más la voy a probar delante de ustedes mmm mmm se los recomiendo no importa que la forma no quede tan especial tan perfecta lo interesante es que quede rico y esto ha quedado muy muy rico ven que es como una masita de pan miren que cosa más rica pero sin la corteza queda espectacular ok queda igual que el pan normal que yo hago también pero sin la carne ok mi gente queda riquísima riquísima vamos a poner este pedacito aquí la salsita aquí y esto aquí queda riquísimo mi gente sin engaño de ningún tipo espectacular eso sí lo que se lo deben comer se lo deben comer se lo deben comer calientico así ustedes me entienden ¿por qué? porque si se enfría mucho después es como una gomita por eso que hice poquito así que bueno me disculpan si no me quedó tan lindo lo que es el cierre pero es mi primera vez de hacer el bollito o la empanada china ¿verdad? y espero que le haya sido de su agrado desearles un buen día muchas bendiciones a todos y darle las gracias a todas las personas que ven mi video ¿ok? así que solo me resta decir que si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta así que chao mi gente y y y y y y y Gracias.